Por ti van a llorar cuatro, el resto incluso si puedes se ríe Solo me hizo el favor para después llamarme ingrato Si muere el farero ya no hay quien te guía, al final mueren todos los mitos Lo noto me marchito, es llegar el viernes y me pongo me quito Importante pero incomprensible la letra de un médico Yo solo quise huir del frío, guiris en venidor Aunque digas barras veinte veces no te me pareces hombres Como los type beats que hacen en mi nombre Tú me tirará botellas cuando saque el corner Yo también lo haría, admito que son muchos goles Quería sacar portada en negro, ya lo ha hecho Kanye La sacaré en blanco como tu CV, ahora háblame de la universidad de la calle Yo nunca dije que esto que escupo es papubers He vuelto a cruzar sin mirar a los lados Me dicen Eric, no te la puedes sudar todo tanto No te confundas, me importa todo mucho La cosa es que no lucho si no va conmigo el mambo Escribo desde el corazón o desde las tripas Por eso me la suda el hambre, me la suda el feedback ¿Qué coño estoy diciendo? No me la suda el feedback, otra cosa es que lo busques Son vainas distintas, me alegra que hagan mis canciones tuyas compañero Pero si arde la casa me salvo yo el primero Mi mejor versión es para la gente que quiero Dios, yo nunca dije que quería ir al cielo Si te aburres dale al X de la esquina Y ponte una mierda más ligera que Tamina Me miré al espejo y ahí estaba mi primera cana Ahora todo cuesta abajo como drogarse en ayunas Ayuda, están pidiendo ayuda Cuanto más claro más dudas Que no tengo por qué entenderos, yo no soy Buda Tampoco tu Sherpa, tu camino, que te jodan Peor que morirse, morirse lento El trabajo dignifica, qué buen invento Ojalá olvidar lo que me debes, lo que debo Pero esto es la vida real y no me mento A veces miento, al resto y a mí mismo Mis mejores frases son esas que no rimo Por mucho que caliente el sol no me arrimo Con lo que cuesta un clip me pillo siete ritmos Esta es mi barcaza, yo decido cuando remo Y sigo rezando por ti aunque ya no nos vemos Si soy fuego, ¿por qué me quemo? Si soy fuego, ¿por qué me quemo? Si hay más pasta en tu outfit que en tu cuenta del banco Déjame decirte que eres pobre, pilla el dato No voy a jugar en vuestro equipo, se acabó el mercado Os quiero mucho, pero más a mí, como un gato Ya no tengo click a qué nombrar al principio del tema Basándome en mis cambios de humor soy la clica entera Demasiado pez para tan poquita pecera Luego dirán que bueno era, pero cuando muera Dame la vuelta y mira mis costuras Este olmo sí que te da veras Más por obligación que porque yo quiera No soy un cualquiera, no me va a escuchar cualquiera Siempre hay algo en juego, aunque sea un amistoso No me vieron por el lugar, así que no hay caso Si te pegas es listo, píllate un piso Que a los cuarenta solo están en forma cinco Me la suda en Residente y J Balvin La cami que te queda corta pa' enseñar los Calvin Historias de superación como la del Langui La tuya no, tú estás aquí por el puto ranking No vas a morir por mí, ni yo por ti Más de una década, ¿quieres competir? Aún no soy classic, pero casi No cualquiera se muere como un mártir Dieciséis, estribillo dieciséis Esa mierda se me queda corta o es que no lo veis La ley hacia el hombre o el hombre a la ley Dieciséis, estribillo dieciséis Esa mierda se me queda corta o es que no lo veis La ley hacia el hombre o el hombre a la ley Por respeto a Manu no diré que soy el rey Pues eso Panadero number one Eric Herbe Acá Electron James, acá tu puto padre Acá Electron James, acá tu puto padre No, 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 no Gracias por ver el video.